Un accidente puede dejar a un profesional fuera de su oficio y a su familia sin el seguro de vida, pero también hay seguros para las manos, los ojos, las piernas o lo que valore más el potencial asegurado. Tener una póliza que garantice para los suyos un ingreso en caso de que fallezca es tan importante como asegurar las partes de su cuerpo como manos, piernas o ojos que por alguna circunstancia o accidente ya no puede usar y lo limite en sus quehaceres. En el mercado encontrará diferentes coberturas, pero generalmente el porcentaje de indemnizar varía dependiendo del evento y de la afectación causada. El 100% de la indemnización se obtiene tras la inutilización total o permanente de ambas manos o pies y por la pérdida irrecuperable de la visión, del habla o la audición. En el caso de que el suceso haya afectado la pérdida de una sola mano o un pie o la pérdida de un solo ojo, la indemnización llega hasta el 60% de lo asegurado. Si en el accidente usted perdió el dedo pulgar de una de sus manos, tiene derecho a reclamar hasta el 20%. Mientras si pierde uno de los dedos de sus pies, podría obtener hasta el 10% de lo asegurado. Este tipo de pólizas cubren solo accidentes, por lo tanto, hechos como lesiones causadas por armas de fuego o intentos de suicidio están excluidos. La edad mínima de ingreso a este tipo de pólizas es 14 años y el límite de ingreso es hasta los 65 años. Generalmente, la invalidez, pérdida o inutilización de alguna parte de su cuerpo está condicionada a que se haya presentado dentro de los 180 días siguientes al accidente y a que sobreviva 30 días después del suceso.